Esta canción va en la memoria de un ángel, nuestro tío Omar, del corazón tío Se nos fue, una sonrisa de verdad Se nos fue, el hijo del Isadon Omar Se nos fue, aquel que nos supo aconsejar Se nos fue, el tío de todos sin papá Pero Dios, necesitaba un ángel Se nos llevó, sin preguntarle a nadie Pero Dios, necesitaba un ángel Se nos llevó, sin preguntarle a nadie Se nos fue, un hombre honesto en realidad Se nos fue, el sincero amigo, la amistad Se nos fue, aquel que nos hizo hasta pensar Se nos fue, se nos fue, la luz de nuestra oscuridad Pero Dios, necesitaba un ángel Se nos llevó, sin preguntarle a nadie Pero Dios, necesitaba un ángel Se nos llevó, sin preguntarle a nadie Te llevaremos, en el corazón En cada momento, en cada situación Te llevaremos, en cada momento, en cada situación Pero Dios, necesitaba un ángel Se nos llevó, sin preguntarle a nadie Se nos llevó, sin preguntarle a nadie ¡Ahí! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video